Acabó, empieza él de nuevo ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Tu mamá va a salirse a ese y desde talento urbano Déjame decirte que no es lo tuyo, no es arte urbano Ya sabes que te gano, tú para mí no eres veterano Ya sabes que para mí el paedrino es paisano A tu hermano con el pinche code Déjame decirte que el máster ya sabes lo hace, lo apodé Tú no me jodes, men, tú no me jodes, men Es el arte que yo traigo y en el grafitillo siempre me apuntaba al cien Dime quién, dime quién, siempre anda ya muy bien Déjame decirte que no puede con mi estilo porque saben que yo vengo y mira Mira muy bien, mira muy bien, ¿qué es lo que dice este mamen? Queda sorprendido porque no lo haces así bien Porque yo soy el pinche Miguel Déjame decirte que yo tengo anime en la cambio No eres sabio El mato atrapa de mi pinche puto logotipo No te robas mi fama pero te comparto tantito Yo sé cómo violar el pinche puto instrumental Decía arte urbano con esta gorra parece arte rural Como de una granja Estás tan pendejo de tanto estar fumando toda tu vida un chingo engancha Este cabrón, su aura es naranja Mira, creo que con esta panza ocupo una faja Me río a carcajadas Este vato cuando rapea dice puras mamadas No sabes nada del arte urbano No se la metí al tano pero hasta el ritmo y te va por el ano Sigo yo, sigo yo Sigo yo, sigo yo ¿Estás listo, master? Porque te voy a hacer mierda, culero Oye, tres Oye, esto del rap para mí es una enfermedad Nunca he tenido novia, he vivido en soledad Y también el medio cridab Pero no hay pedo, aquí te doy mi amistad Para que sepas, no sabes de la base Te aventaste un minuto y eran solo cuatro compases Mira, yo viviré en el polo Ay, es que se ha quedado solo El pinche Adán con su rap hizo un desmadre Por eso viajé por el mundo y tú te quedaste con tus padres Eres un cabrón muy inédito Por eso es como yo represento a México En soledad, en lo que a soledad te respeta Así en el rap no te respetan Nadie sabe ni siquiera que el EDS Eres un cabrón que siquiera sus papás te quieren ¿Entiende? Eres un cabrón muy inédito Está corriendo el tiempo y no dice Ey, no dice, no dice Ey, está corriendo el tiempo, tú no eres ejemplo Déjame decirte que lo hago en cuatro tempos Ya sabes, claro, tú andas en sobriedad Pero siempre anexado te la pasabas en soledad Ahora tú quieres estar con la sociedad Pero así como quiera, nadie te va a pelar Vas a estar en tu casa diciéndome, traes una chuleta Y yo te voy a decir, tú no quieres estar con tetas Mira, no tienes la gueta, tú conoces la soledad Entiéndelo, también conoces la sobriedad No tienes habilidad ni cualidad Déjame decirte que yo tengo calidad Y tú tienes mucha caridad Conoces la soledad Porque has estado fumando poco en un rincón Por eso eres un pincho psicólogo que haz mamón Y también has estado en la calle solo pidiendo ¿Me das compamón? Con Facebook, organiza las finanzas de tu empresa Manteniendo toda la información